No, no Sonido Rey latino Escúchala Donde quiera que te encuentres Soy yo Chavos Juntan Es el tema de por qué me enamoré Enamórate Sonido Rey latino Esta marcha para toda la familia se lo cual deja al Trujillo Que baile Por qué me enamoré Por qué Me tratabas mal Hasta llorar Tal vez Fui yo el que me agradé Toda la gente de Facebook Por ese Caminar Y tu forma de bailar Me enamoré Así de fácil Me enamoré Esa marcha para la secretaria Esa marcha para la secretaria Que baile la secretaria La clave Me enamoré Así tan Así tan ciegamente Padre 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 Me enamoré Me enamoré Padre 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 Ahí estamos, vamos para la gente, la gente de Pilaterpia, para Gregorio Rivera, la gente de Pilaterpia. Esta noche para mi compadre Sonido Rojas, toda la gente de San Luis de la Chaco, va el señor Cándido, Rosetti, sonríen a la cámara, lo ven mañana los gringas. Y he entregado todo por ti mujer, me tocó esta vez tenerte a perder. ¡Escucha! ¡Ajur! ¡Za! ¡Otra vez, güey! ¡Escucha! El tema, uno de los éxitos que bueno que ya estamos promocionando, en esta noche lo estrenamos, lo estamos estrenando de paquetito, de paquetito para toda esta bonita familia, para saludar a Hispani Cisneros, para Gregorio, para saludar a Cristóbal Corona, la gente que bueno que...